Paloma Herrera Nació en Buenos Aires en 1975. Comenzó sus estudios con Olga Ferry y se graduó con las más altas calificaciones en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Siendo muy joven, consiguió varios premios en América del Sur. A los 10 años obtuvo el primer puesto en el concurso de Coca-Cola en las Artes y las Ciencias. A los 12 debutó en el rol del cupido principal en Don Quijote en el Teatro Colón. Elegida para bailar el rol principal en Raimonda Variations, audiciona luego en el American Ballet Theater, donde es contratada a los 15 años, siendo la artista más joven en alcanzar, a los 19, el máximo rango de principal dancer de la compañía. Y la única en recibir ese honor en los 75 años de la historia de la ABT. Como primera bailarina de la ABT, teniendo como coach por 25 años a Irina Kopalcova, actuó en todas sus giras por Estados Unidos, Europa, Asia y América. Y como estrella invitada con importantes compañías como el New York City Ballet, Tokyo Ballet, Kirov Ballet, Bolsholl Ballet, Kremlin Palace Ballet, Ballet Nacional de Cuba, Teatro Colón, New Amsterdam Ballet, Teatro a la Escala de Milano, entre otras. Ha trabajado con los más prestigiosos coreógrafos. En Buenos Aires se ha presentado en grandes producciones de ballets completos en el Teatro Colón, como La Valladera, La Bella Durmienta del Bosque, Giselle, Don Quijote, El Lago de los Cisnes, El Corsario y Romero y Julieta. En mayo del 2015 se despidió de la ABT en el Metropolitán de Nueva York con Giselle y en octubre del público de Buenos Aires con Romero y Julieta en el Teatro Colón. Entre las distinciones recibidas fue votada entre los 10 bailarinas del siglo por Dance Magazine y líder del milenio por Time y la CNN. Ganó los premios Gino Tani, Conex de Platino, María Ruanova y Clarín. En 2012 pasó a integrar la Galería de los Ídolos Populares de la Casa de Gobierno y en la ciudad de Buenos Aires fue declarada personalidad destacada y recibió la medalla del Bicentenario. Su pasión por la danza continúa a través de sus clases magistrales de técnica clásica y de repertorio, tanto en el exterior como en nuestro país. En 2017 asumió la dirección del Ballet del Teatro Colón, donde se desempeña hasta el día de hoy. Paloma no necesita presentación, más allá de todo esto que a veces conocemos y a veces no, todos viajamos, bailamos y recorrimos el mundo a través de Paloma. Paloma fue una persona, además de todos sus logros técnicos y artísticos, que nos ha hecho soñar y que ha hecho que los argentinos, de alguna manera, tengamos una embajadora del arte en el mundo. Y eso no tiene precio por su calidad, por su calidez y porque compartió todo eso con nosotros, de alguna manera, siempre estuvimos cerca por su historia, porque era chica, porque nos sentíamos como sus padres, sus amigos, sus hermanos, sus primos. Paloma representó a cada uno de nosotros muchas veces en cada paso que dio. Así que Paloma, no más que agradecerte y tratar de conocer un poquitito algunas cosas que estamos viendo que son recurrentes, que son preguntas recurrentes. Más allá de que las escuchamos algunas veces, de que la danza te ha elegido a vos y vos a la danza es una cosa simbiótica, bastante natural. Si ibas al ballet de chica, si conocías el ballet, o si el ballet es, como el circo en muchos casos, una representación imaginaria, que tiene tanta potencia en sí misma, que llega a la gente, aunque la gente, a lo mejor, no vaya físicamente a los espacios a verlo. Bueno, primero, muchas gracias por tus palabras. La verdad que muchísimas gracias, la supervaloro. Y no entendí muy bien la pregunta. ¿A qué te referías? Vos, Paloma, ibas al ballet, ¿cómo fue esta iluminación que muchas veces contás, que te fue tan claro, tuviste una percepción tan precisa de que querías ser bailarina, si vino de ser espectadora, o si vino del imaginario de la danza, aunque uno no vaya físicamente al teatro? No, la verdad que justamente fue como muy loco, porque en mi familia nadie está en el mundo de la danza, y del teatro, y nada por el estilo. Así que, la verdad que, un poco como sola. Escuchaba mucha música clásica, y yo sabía que bailaba todo el tiempo, por lo que me decían mis papás, en casa, pero sin haber ido al teatro a ver ballet. Así que fue como muy loco esa conexión con el mundo de la danza, cuando realmente no tenía ninguna conexión muy lógica, ¿no? Porque fue claramente con la danza clásica, ¿no? Porque hiciste alguna incursión de chica en danza contemporánea, en expresión corporal, pero siempre tuviste claramente con la danza clásica. No, lo que pasó es que, cuando le dije que quería bailar, mi mamá me mandó, obviamente, una chiquita de siete años, a danza, pero danza como expresión corporal, como para moverse, porque yo le había dicho danza, sin especificar mucho. Y, bueno, me encantaba, obviamente, improvisación, y bailar, y todo, pero yo quería zapatillas de punta, yo quería bailar clásico clásico. Es decir, no es que empecé con otro tipo de danza, ni con jazz, ni con contemporáneo, ni con nada, digamos, empecé con danza, pero muy básico, a chicos de siete años, ¿no? Obviamente. Pero yo en ese día le dije a mamá que quería danza clásica clásica con puntas, y eso es lo que yo quería. Y así fue como llegaron a la escuela de Olga Ferri en ese momento, a partir de esa clara necesidad y de buscar un maestro, y tener un maestro así, como Olga, que es tan puntillosa, tan específica, en alguien tan chico y con tanta determinación, ¿te pesaba eso? ¿O la clase era realmente el lugar donde tenías que estar en ese momento? No, yo fui al estudio de Olga y desde el primer día me enamoré de ese mundo, de ese estudio, de lo que significaba, de esa disciplina, de ese... Todo me fascinaba, todo me fascinaba de esa especie de burbuja, ¿no? Como dice Olga Ferri, como ese templo que era el estudio. Así que yo lo disfrutaba un montón. Y fue esa misma pasión que me llevó toda mi carrera, hasta el día de hoy, obviamente, que sigue siendo mi burbuja y mi lugar y mi vida, ¿no? El mundo de la danza. Pero bueno, desde muy chiquita fue como esa pasión que me llevó durante toda mi carrera. Y de la escuela de Olga, fuiste al Instituto Superior del Teatro Colón. Así fue el paso. Entré a los ocho años a la escuela de Colón. Empecé a los siete y ya menos de un año Olga me dijo que me presentara a la audición, al examen del Teatro Colón. Así que a los ocho se estaba haciendo el examen, que fue obviamente muy gratificante porque se presentan un montón de chicos y que es maravilloso porque es gratis y es para todos. Y la posibilidad es absolutamente para todos igual. Es algo que me parece realmente increíble porque eligen a los mejores, a los que tienen más talento, a los que tienen la posibilidad. Y no es que algunos pueden llegar y otros no. Las posibilidades son totalmente para todos. Así que bueno, muy orgullosa de haber sido producto argentino, siempre digo, ¿no? De haber hecho toda la escuela. Tengo un título del Teatro Colón y todo. Y siempre muy agradecida. Qué lindo cuando uno en la carrera va tejiendo los puntos y va encontrando esos lugares en común. Le recordamos hoy a la gente que nos está escuchando que se conmemora el Día Nacional de la Danza, en realidad en la Argentina, por un hecho trágico, que es la muerte de nueve bailarines del Teatro Colón, que se dirigían a hacer una función a Chubut en un avión que cae en un accidente absolutamente teatral, por otro lado, porque es un avión que cae a 50 metros de la cabecera de pista de Aeroparque. Y toda la gente que estaba en la costanera, un día de octubre, un día como un domingo de sol, lo ve. Y en ese avión bajaban nueve bailarines, entre los que estaban Norma Fontela y José Neglia, que eran los primeros bailarines, y que eran bailarines en la época muy, muy, muy populares, y que tenían un reconocimiento del público enorme que iba específicamente a verlos. Cómo el Teatro Colón signa, digamos, nuestras vidas de alguna manera, en cualquier lugar del país y en cualquier parte, y qué honor es tener a Paloma también ahora dirigiendo el ballet, que vamos a ir más tarde a eso. Acá preguntan, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo fue el derrotero desde estar en el Instituto Superior del Teatro Colón y de repente terminar haciendo una clase en el American Ballet? Bueno, justamente el proceso en el medio, hasta entrar en la compañía, fue que yo estaba acá en Buenos Aires, y el maestro Saraspe, tucumano, un maestro muy, muy conocido, que era, ya no, pero era maestro de la Julliard, y bueno, estaba en Nueva York, obviamente, como era argentino, venía muy seguido a Buenos Aires, sobre todo como jurado de concursos, o a ver algunos seminarios, entonces de repente cuando hizo su viaje, yo estaba justamente bailando en una gala de un concurso, y me dio, y después me dijo, mirá, le dijo a mis padres, llamó por teléfono, después que le dieron los productores del concurso, se ve que él pidió por mí, para poder conectarse conmigo de alguna forma, en ese momento las comunicaciones eran obviamente mucho más difíciles que ahora, entonces pidió, habló con mis padres, le dijo que si yo tenía ganas de ir a Nueva York, él me ofrecía hacer todas las audiciones, porque él obviamente explicó quién era, todo el mundo obviamente sabía quién era, que era maestro de la Julliard de Nueva York, pero dijo, bueno, yo encantado, hago todas las conexiones para que puedas audicionar para el School of American Valley, que es una de las escuelas más conocidas, más prestigiosas de Valéa, yo por supuesto dije que sí, molando, y allá fui, con 14 años, me fui a Nueva York, y así fue que hice la audición, y me pusieron en el último año, y el plan, bueno, fue eso, gracias al maestro Saraspe, que yo siempre se lo agradezco inmensamente, porque son esas personas que ayudan, y él dijo, yo no hice nada, pero bueno, fue el que me dio, por si yo no hubiese estado de la mano de él, tal vez me hubiese quedado acá, fue él el que me incentivó, me dijo, mirá, es una escuela maravillosa, vos tenés que ir, y yo te organizo todo, y bueno, y allá fui, y fueron seis meses que realmente me abrieron la cabeza, por la ciudad, por la escuela, que era otro estilo, totalmente diferente, realmente estar seis meses en un lugar sola, a los 14 años era la primera vez, yo iba por concursos, iba una semana, iba un mes, por algún seminario o algo, pero nunca estar seis meses sola, estudiando, y estar realmente como en un lugar inmerso a full, así que bueno, fue una experiencia desde todo el punto de vista, muy muy intensa, muy hermosa, pude ver finalmente, estaba en Nueva York, y estaba en el Metropolitan Opera House, que para mí siempre había sido mi compañía, que era mi sueño, entonces bueno, finalmente pasar de ver videos, de Baryshnikov, de Makarová, de todos esos genios, bueno, poder ver esa compañía en vivo, realmente fue único, así que bueno, ya me volvía con mucha experiencia, me fui una niña, y pienso que ahí me crecí de golpe, por un montón de situaciones, Nueva York además era una ciudad mucho más dura que lo que es ahora, en los 90. Como dije recién, las comunicaciones eran totalmente diferentes, la distancia era mucho más grande, así que fue como una experiencia que a mí me llenó muchísimo, yo fui, estuve súper feliz los seis meses, y bueno, me volvía, y feliz, porque además me habían puesto en el último año, y en ese año me han dado el rol principal de Raimunda Variations, en la función de la escuela que es importantísima, donde van todos los directores de todas las compañías, así que nada, me volvía como flotando, realmente. Y cuando ya estaba lista para volverme, al día siguiente, tenía toda mi valija preparada y todo, me enteré que había audiciones para el American Ballet. Y nada, yo siempre cuento esta historia porque realmente fue lo que me cambió la vida, y es una experiencia única. Yo fui a la clase realmente sin esperar nada, porque era muy chica, tenía 15 años, era de Argentina, digamos, no había chance realmente que yo pudiera entrar, pero yo realmente moría por estar en ese teatro. El American Ballet es realmente un teatro maravilloso, y poder estar adentro, y poder estar con esos bailarines, y todo era una experiencia única. Dije, bueno, antes de subirme al avión, me tiro y voy, y hago esa experiencia. Y bueno, y fui, hice la clase, feliz, mirando todo, todo como anonadada de lo que estaba pasando, y cuando termino la clase me dicen, te damos contrato para el cuerpo de baile. Y son esas experiencias que cambian la vida de uno para siempre. Y me volví en el mismo avión que tenía planeado, pero ya con una visión totalmente diferente, tenía que volver a Buenos Aires para ya después volverme definitivamente, buscar casa, aprender inglés que no sabía para nada. Digamos, millones de cosas que nunca me hubiese imaginado, ¿no? Porque realmente cambiaba mi vida para siempre. ¿Cómo entendiste que era el momento preciso en el lugar preciso? En las... No dudé ni un instante. En ningún momento. Jamás. A ver, y hasta el día de hoy lo pienso, y obviamente ahora lo pienso, y digo, ¿qué estaba pensando? Estaba totalmente loca, ¿no? A los 15 años tomó una decisión semejante, y en ningún momento lo dudé, ni se me pasó por la cabeza pensarlo dos veces. Estaba totalmente convencida, era el sueño de mi vida, era lo que yo siempre había soñado, era para mí tocar el cielo con las manos y mucho más. Así que no había forma que yo lo pudiera pensar dos veces. Estaba feliz. Y realmente no tuve miedo ni de extrañar, ni de estar lejos de mi familia. Pienso que mis padres han sido maravillosos conmigo, súper generosos, hasta el día de hoy igual son los más generosos del mundo y son la luz de mi vida. Pero en ese momento, yo lo pienso, habrá sido muy difícil para ellos la decisión. Y en ningún momento tampoco ellos lo dudaron. Siempre me dijeron, lo que a vos te haga feliz, para nosotros va a estar bien. Y esa cero presión que sentí siempre de bailar, porque yo realmente lo quería, saber que estaba en Nueva York porque quería, pero si me volvía también estaba bien. Ellos jamás me presionaron, ellos jamás me dijeron, ¿qué tenía que hacer? Ellos siempre me respetaron un montón, y para mí eso fue lo que me dio la fuerza para poder estar lejos. Para mí ese amor inmenso que yo siento hasta el día de hoy, incondicional de mis padres, han sido el gran secreto de mi carrera, han sido el gran secreto de ser fuerte en espíritu y poder vivir desde tan chiquita lejos, porque sentía que mis padres me protegían, me amaban incondicionalmente, y estaban siempre muy cerca. Por eso me fue fácil, me fue fácil vivir afuera, muy chica, por suerte igual tuve la suerte de cuando estuve allá tener, porque fue también para mis padres conseguir un lugar para que yo me quedara, y yo estaba en una residencia al principio, pero bueno, una residencia de estudiantes que hablaban español, bueno, en un tiempo limitado. Cuando uno es profesional ya eso no se podía usar, y vivir sola en un departamento a los 15 años no era viable, así que por suerte tuve unos amigos de mamá y papá que vivían en Nueva York, me dijeron, no, no, te venís a vivir con nosotros, y fui como una hija, y hasta el día de hoy es mi familia apostiza, y obviamente toda mi carrera, me iban a las funciones, y yo iba a visitar los cada dos por tres a cenar, y han sido esas personas realmente generosas que no hay forma de devolver lo que hicieron, porque más allá de estar conmigo acompañándome, eran tres años fundamentales en mi vida, de los 15 a los 18 que yo después me mudé a mi departamento, estuve con ellos, y estuve como una hija, y para mí era muy importante ese proceso de poder adaptarme a una ciudad como Nueva York, adaptarme a una compañía como el American Ballet, adaptarme a ser una bailarina profesional, a los 15 años y viajando por todo el mundo, entonces esa familia fue un clave para mí también. Paloma, para toda la gente que quiere empezar a hacer danza, hacer danza clásica, y tiene mucha pasión, tiene mucho sentimiento, siempre está la pregunta de si ser bailarín ¿se nace, se hace, o se nace y se hace? Digo, si hay también condiciones físicas, de la performance, es una disciplina de alguna manera de alto rendimiento, donde hay cosas que tienen que ver con la voluntad y con la posibilidad de trabajarlas, y hay cosas que son, que vienen previamente con uno, con su contextura, con el físico, con el cuerpo, con la predisposición, ¿vos crees que todo el mundo que quiere ser bailarín puede llegar? ¿Cuál es la característica principal que tiene que tener una bailarina hoy que quiere comenzar a soñar un camino en la danza? Yo te digo que es una pregunta que me hace muy seguido, y ojalá te pudiera decir otra respuesta, pero son muchos los ingredientes que se necesitan, y son, lo más fácil sería, bueno, si trabajas mucho vas a llegar, pero no es la verdad, obviamente se necesita muchísima disciplina, muchísimo trabajo, muchísimo foco, todo eso tiene que estar, porque si no, no hay chance, seguramente, pero hay cosas que se tienen, uno tiene que nacer, nacer con ciertos dones, que uno los tiene o no los tiene, los pies, las piernas, el giro, el salto, hay muchas cosas físicas, los músculos como tienen que estar, obviamente uno tal vez no tiene muy lindos pies, pero igual puede llegar a ser una linda carrera, uno no tiene tan lindas extensiones, pero igual puede llegar a ser mucho giro, pero siempre eso se puede ir variando, pero hay cosas que hay que tener, para ser un bailarín, y también está, hay gente que tiene absolutamente todo, el giro, el salto, el pie, los brazos, el cuello, todo, y le falta algo, es algo especial, que hay gente que tiene, y hay gente que no, hay gente que tiene un ángel especial, cuando sale al escenario, y donde todo el mundo, atrae las miradas, y hay gente que, es muy linda, la bailarina, con todo, y, no pasa nada, ¿no? Entonces, también hay algo, que es difícil de decir, que es exactamente, es como mucha gente dice, el duende, la magia, el ángel, ¿no? es algo especial, que, que tiene algunos, la irnos y otros no, ¿no? Que también hacen la diferencia, y por supuesto, hay un montón de otros factores, que para mí son importantísimos, como, eh, la contención de los padres, o del tutor que esté, o los maestros, o, es fundamental, Tiene que, tal vez hay gente que tiene, todo el talento del mundo, trabaja un montón, pero tuvo malos maestros, que es mortal, es para ir, agarrar a los maestros y matarlos, porque, es tan difícil encontrar el talento, es tan difícil, que el bailarín tenga foco, pero si un maestro, le enseña cualquier cosa, después es dificilísimo, porque la carrera es muy corta, como desandar todo un camino, entonces hay que tener también mucha suerte, en justo caer en buenos maestros, y hay que tener que estar a veces también en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Hay cosas que, que pasan, ¿no? Y hay gente que tiene suerte, y gente que no, o no sé cómo se llama eso, ¿no? También hay que tener como, esas cositas. Y también el trabajo y la focalización constante, ¿no? Digamos, lo que dice Paloma, es real. Eso fue lo primero que dije, porque sí, definitivamente, uno tiene que tener un foco, digamos, sin eso definitivamente no se puede llegar a ningún lado, y creo que además del foco y la disciplina, y del trabajo permanente, el amor que se tiene a este mundo, porque pienso que eso se transmite enseguida, y si no, no lo hace con amor y compasión, definitivamente es otro ingrediente que no va a llegar nunca, ¿no? Paloma siempre tiene algo que transmite muy claramente, y a mí me encanta, y es que transmite el placer por la disciplina y por la vida del artista, no siente, o a ver, corregime, Paloma, porque estoy hablando por veces, otras veces que te escuché, Paloma, no siente que no tener fines de semana, no tener cumpleaños, no haber tenido una vida habitual, por decirlo de alguna manera, eso le ha restado y ha sido un sacrificio que le cobra la danza, ¿no? ¿Sentís que la danza te dio tanto que eso no es un sacrificio? Jamás lo tomé como sacrificio, un poco también por eso decía, porque eso son elecciones de vida, uno va eligiendo en la vida, uno va tomando decisiones, y uno tiene que ser totalmente consciente de las elecciones que toma, y yo era totalmente consciente, yo prefería ir a mis clases de danza o ensayar o viajar a ir a un cumpleaños, yo no lo tomé para nada como un sacrificio, yo adoraba poder ir temprano al teatro o hacer clases extras de yoga y pilates, porque era lo que me daba placer a mí, porque sabía que iba a mejorar a mí como bailarina, y para mí eso era súper importante, entonces nunca lo tomé como un sacrificio, son elecciones de vida que uno va tomando para lo que uno quiere hacer, obviamente, para lo que uno ama, para lo que uno tiene ganas, para lo que a uno le gusta, entonces si a uno le gusta no es un sacrificio, obviamente es una disciplina, es una disciplina muy fuerte, pero no lo tomé como sacrificio, ¿no? Paloma, ¿hay funciones diferentes de otras? ¿Hay funciones donde se conjugan ciertas cosas, como el espacio, el público, el bailarín con el que estás, o todas las funciones tienen la misma preparación, y son iguales para el artista cuando está arriba del escenario? No, todas las funciones son diferentes, por más que sea el mismo rol con el mismo partanar, por más que sea todo igual, siempre va a ser diferente, y eso es lo mágico, que uno siempre se ve al escenario y nunca sabía cómo iba a ser, y eso es lo hermoso del teatro en vivo, de, yo siempre digo, ¿no? Es un poco la vida, de vivir el día a día, de vivir a full cada instante, porque es irrepetible, uno no puede volver atrás, uno no puede decir, ¡ay, qué lástima que no disfruté, qué lástima que hubiese hecho tal cosa! Ese segundo, ese segundo, entonces cada función va a ser única, y va a ser irrepetible, y uno tiene que disfrutar, y no tratar de que sea como la anterior, o que, ¿no? Es como que uno tiene que estar siempre en el presente, porque siempre va a ser diferente, mejor, peor, más o menos, pero va a ser distinta, y eso es lo maravilloso. Paloma tiene esa capacidad de disfrutar, y de estar en el momento presente arriba del escenario, es algo que la hizo siempre muy característica, muy particular, lo que uno puede también llamar ángel, duende, o todo lo que ella ya tiene, pero es la presencia física de estar en ese momento conectada, con todo, con el piso, con el aire, con el otro, con la música, con el público, con el espacio, y eso es lo que hace que se tenga una característica de bailarina tan, tan, tan en particular, además de su alta performance, pero como decía Paloma antes, performance buenos, bailarines performáticos hay muchos, pero no todos, nos llenan el corazón y pueden hacer la diferencia. ¿Qué extrañas, si extrañas algo de tu rutina de bailarina, de tu rutina del día a día, de lo que era esa rutina de la clase, de ensayo, de la preparación a la función, o no? ¿Ya no? No, la verdad que no, no extraño nada, porque, como dije, todo este tiempo hasta recién, una carrera de mucha disciplina, de mucho trabajo, y que se requiere lo mejor de lo mejor, y justamente cuando me requiera, porque bueno, ya no me alcanzaban las horas para tratar de seguir mejorando y levantando esa vara, ¿no? entonces, siempre supe que era una carrera dificilísima, y uno tiene que dejarla en un momento adecuado y quedarse con los mejores recuerdos y lo mejor, entonces, realmente no extraño, no extraño nada, vi lo mejor, de lo mejor, en todos los años de mi carrera, y un poco por eso, por vivir el día a día, sabiendo que era una carrera corta, lo supe siempre, y era totalmente consciente, entonces, sabía que tenía que disfrutar cada función, no solamente la función, no solamente, como dice la gente, el aplauso del público, sino todo la clase, el ensayo, cada experiencia, cada detalle, todo el proceso a mí me encantaba, no solamente la función, porque si uno pone en la balanza, uno está mucho más tiempo agarrado y lavar, tratando de mejorar el paso a lo que está en una función, entonces, si uno no disfruta ese proceso, ese aprendizaje, ese querer ser mejor, es una tortura la vida de la bailarina, porque está más tiempo en la barra, tratando de mejorar, entonces, para mí, yo le saqué, eso, sabía que la vida de la bailarina es muy corta, y, pero bueno, por suerte la mía fue muy larga, porque como empecé tan chiquitita, y fui bailarina profesional, tan chica, tengo un montón de años para disfrutar, entonces, no tuve pendientes, no tengo ese que estaba diciendo recién de, ay, qué lástima que no disfruté, ay, qué lástima que no hice, hay que, no, la verdad que no, digamos, no puedo, vuelvo atrás, más no pude disfrutar, siempre estaba como a full, con mucha intensidad, entonces, no, por más que vuelva atrás, no pude disfrutarlo más, no sacarle más el jugo, yo daba todo cada día, y es una forma de vida, hasta el día de hoy soy igual, en lo que hago soy así, porque siento que uno, no pasa solamente en la carrera del bailarín, sino en el día a día, digamos, uno está hoy, o por lo menos es mi forma de pensar, uno está hoy, mañana no sabe si uno está, entonces, uno tiene que vivir la vida intensamente, para no tener que decir, qué lástima, que no, no pude disfrutar estos años, disfrutar cada día, entonces, siempre fue como mi forma, ¿no? Sí, sí, y se ve, se ve en cada cosa, se ve en cada cosa que haces, en cada cosa que tiene la firma de Paloma, por eso y ahora, en esta misma entrevista, en esta misma entrevista, tiene esa, Paloma tiene esa, esa capacidad de vivir el momento, de disfrutar y estar tan, tan presente, Paloma, ¿quiénes fueron vos? La pregunta, la pregunta que vos me hacías, digamos, digamos, no, extraño nada de mi vida de bailarina, ni el escenario, ni nada, feliz que lo dejé, que estoy en otra etapa, y que, y que puedo disfrutar, desde, desde otro lado, obviamente como maestra, como directora, como de otra forma, pero también puedo disfrutar el escenario, viendo compañías, viendo bailarines, que los disfruto un montón, así que no, no extraño nada de esa vida, pero mi rutina, sigo como, bastante parecida, yo sigo siendo, sigo muy activa, con mis clases de yoga, con mis clases de pilates, con mis esteramientos, obviamente no bailo más, jamás me puso una punta otra vez, para nada, y tampoco lo extraño, pero bueno, sigo conectada con lo que me hace bien, estoy siempre con música, siempre con, en contacto con mi cuerpo, estoy como siempre muy, en sintonía, eso fue lo que siempre me gustó, entonces, mi rutina sigue siendo como, en sentido, como parecida, sigo en contacto siempre, con lo que me hace bien, por más que no baile más. Sigue con la misma pasión, con la pasión con la que hay que hacer las cosas, creo que sin pasión, las cosas no son, transmití esa misma pasión, que dejaste siempre en el escenario. Muchas gracias. Paloma, ¿qué bailarines? En el 75, en el 76, cuando nacías, seguramente, porque vaya, pisezca, ya venía al Colón, y generaba una ola de adhesión, y una apertura, y un deseo, y irradiaba unas ganas de bailar, de entender la danza, y de apasionarse, que designaron por ahí, yo soy más grande que vos, que designaron a mucha gente de mi generación, o motivaron, o incentivaron. ¿Qué bailarines, mujeres y hombres, te guiaron, te gustaron, te inspiraron, la admiraste? Eso que, bailarines, siempre digo, por eso la compañía, para mí fue mi sueño, maríznico, digamos, son esas personas que, marcaron una historia, por, un poco porque decía, él bailaba, y era facilísimo, todo lo que hacía, era como, no le costaba nada, hacía un quijote, está ese famoso video de él, que yo habré visto, como 40 millones de veces, que, hacía unas bailaciones, más, increíbles, y él, como si nada, era todo placer, era como que todo, lo iba improvisando, después uno veía una película, y era, digamos, su personalidad, su ser, su forma, era, era todo, ahí es un ejemplo perfecto, de gente que tiene algo especial, que todas las miradas van a él, que se veía el escenario, y era único, entonces, ese tipo de personalidad, para mí siempre fue un común ideal, de lo que es un artista, ¿no? Más allá de la técnica, que era increíble lo que hacía, pero la técnica era, que parecía que no hacía nada, porque era como todo facilísimo, ¿no? así que él fue una gran, alguien que realmente me guió, y me marcó muchísimo en mi carrera, como ideal, y después, Alexandra Ferri también, por más que ella es más de mi generación, pero ella fue una, una primera que también tuvo una carrera muy, muy, muy joven, y me acuerdo yo mirando videos de ella, de Romy y Julieta, porque ella era también como súper joven, y yo me acuerdo mirando esos videos, que chiquita parece, y eres verdad, porque parece una Julieta de verdad, y bueno, son esas cosas de la vida, que ella había sido también, yo miraba sus videos acá en Buenos Aires, y después llegué a compartir camarín con ella, en la American Ballet, cuando ya nos dos éramos principales, ¿no? Que uno dice, qué loco, cómo son las vueltas de la vida, que yo jamás me hubiese imaginado algo así, ¿no? Y ahora volver, volver al Teatro Colón, a dirigir a ese ballet, a tener, digamos, esa vuelta, a los orígenes, de otros lugares, con un camino recorrido, hay bastantes preguntas también, interesados en saber, ¿cómo se arma un repertorio de una temporada? ¿Cómo seleccionás qué va a haber ese año? ¿Qué paramos? Sí, no, es muy complejo, porque obviamente uno tiene ideales del repertorio que quiere, y obviamente yo siempre trato de poner un abanico para el público, que sea súper gratificante y que, pero también para los bailarines, para que le inspiren a los bailarines también, para que les pongan desafíos, ¿no? Porque es lo que yo quería, y lo que a mí me hizo bien, lo que a mí me hizo feliz en mi carrera, y es lo que trato de repetir ahora con los bailarines, ¿no? Eso es lo más importante que yo saqué, ¿no? De estar donde estoy hoy, después de tantas, tantas, tantas experiencias vividas. Uno tiene que sacar lo bueno que a uno le dieron, y siempre atesorarlo, y lo malo dejarlo de lado y no repetirlo, ¿no? Entonces, y bueno, cuando uno es director hace lo mismo, digamos, qué experiencias para mí fueron maravillosas, entonces, ¿qué vale eso? ¿Con qué coreógrafos estuve? ¿Con qué maestro? Y tratar de traer eso. Entonces, cuando uno hace una programación, trata, yo por lo menos siempre traté de tener un abanico de algún ballet más dramático, de un ballet más técnico, de un ballet más para toda la familia, entonces, por eso se mezclaba un Coppelia con un Quijote, con un Romeo y Julieta, porque bueno, uno es súper dramático, el otro es muy técnico, el otro es más para toda la familia, el otro es más contemporáneo, entonces, a los bailarines le da un abanico tan grande de querer siempre como salir de su zona de confort, ¿no? Porque la persona que hace es más dramático, nunca hace lo clásico clásico, y no, entonces, es súper importante que una compañía tenga un repertorio amplio, porque es un gran desafío para todos los bailarines, y por supuesto para el público es súper, mucho más gratificante poder ver una temporada realmente variada, ¿no? Y por supuesto, siempre trato de que sean los mejores, los repositores que vienen, y los maestros que vienen, y bueno, y eso se arma y es complejo porque hay que mezclar también a eso, que es lo que uno quiere, uno después tiene que ver, por supuesto, que uno puede, el presupuesto que uno tiene, entonces, una producción que ya está en el teatro, que ya tiene la escenografía, los trajes, qué sé yo, después otra puede ser otra nueva, que se pueda dar todo lo económico vaya a una producción, que se pueda hacer trajes nuevos, escenografía, todo, otra que sea alquilada, porque no están los tiempos para hacer, entonces uno tiene que poner en la balanza un montón de otras cosas, que es en la logística, qué se puede hacer, entonces una producción ya es del teatro, una producción se alquila, una producción se hace, todo eso que también, qué producciones ya tienen los derechos, cuáles hay que hacerlo, hay un montón en la logística, que hay, que tal vez el público no lo sabe atrás, pero que es súper interesante, y también siempre lo que yo trató de hacer es, como por ejemplo, un ejemplo cuando se hizo Viuda Alegre, el repositor que vino fue maravilloso, pero yo además quería que estuviera el coreógrafo, porque yo trabajé con el coreógrafo, y sabía que para los bailarines iba a ser un sueño, y el coreógrafo de noventa y pico años vino, y estuvo trabajando con todos los bailarines, digamos, todas las experiencias que llenan el alma, y uno se acuerda para el resto de la vida, y que eso el público también lo puede ver, porque fue el ballet del coreógrafo, y claro, pidió estar en los últimos detalles, y eso se ve en la producción, así que bueno, son cosas que realmente para mí son súper importantes, como directora, poder tratar de brindar a los bailarines y al público. Encontraste Paloma también la pasión en la gestión, digamos, o sea, dejar de bailar y empezar, no solamente a coordinar un ballet, sino también a, como bien explicaba recién, toda la gestión que implica llevar un ballet adelante, que no es solamente elegir, decir y armar, lo que tiene, ¿encontrás esa pasión en la gestión? Sí, hay un montón atrás, hay un montón, un montón, un montón atrás, ha sido muchísimo más duro de lo que yo esperaba, sabía que iba a ser muy duro, y yo así como dije al principio de la entrevista, que todas mis grandes decisiones de mi vida fueron como contundentes y seguras, y nunca tuve ninguna duda de nada, cuando empecé a bailar, cuando me mudé a Nueva York, cuando dejé de bailar, eran como, digamos, no hubo duda, cuando me propusieron la dirección del teatro, dudé un poco, porque yo había dejado de bailar, un poco justamente por eso, porque desde que yo tenía siete años, nunca paré, nunca dejé un día de trabajar, de entrenar, de viajar, y a los 40 dije, necesito bajar un cambio, seguramente por mi personalidad, yo soy intensa, yo soy apasionada, qué sé yo, pero necesito bajar un cambio, toda mi vida fue así, y la verdad que cuando me retié en el 2016, fui feliz, la verdad que fui feliz, porque tuve el tiempo de escribir mi libro, de lanzar mi perfume, de poder viajar y dar masterclasses, que yo adoro, adoro dar clases, y poder ver diferentes grupos de estudiantes, de bailarines, o sea las compañías, o gente que recién empieza, a mí eso me llena muchísimo, poder dar clases, y bueno, pero había bajado un cambio, era como, no era la intensidad con la que yo estaba bailando, entonces fue un año realmente muy lindo, donde descubrí un montón de cosas, no solamente mi mundo de la danza, con dar clases, pero también toda esta apertura de mente, de poder escribir un libro, de poder pensar en lanzar un perfume, y de poner mi mundo de la danza, en otros casilleros, fue hermosísimo, entonces cuando en el 2017, me propusieron la dirección del ballet, dije, yo quiero volver a esta intensidad, porque sabía que no iba a ser fácil, ni simple, ni nada por el estilo, porque soy argentina, porque por más que viví 25 años en Nueva York, yo adoro este país, por eso volví, porque adoro este país, y siempre fui súper agradecida, y por eso siempre volví, y siempre bailé acá, y siempre dije que era producto argentino, adoración por este país, pero bueno, sabía que es difícil, sabía que iba a requerir la intensidad que tenía cuando bailaba, pero bueno, la verdad que a mí el desafío me parecía muy interesante, y siempre trato de, si había un punto de vista importante, cuando hablé con la directora, la verdad que teníamos el mismo punto, y las mismas ganas, y dije, bueno, me subo al barco, sí, la verdad que nosotros, los argentinos agradecidos, absolutamente, porque tener una figura como Paloma, implica no solamente tener el talento, la capacidad, la experiencia, tiene que ver también con la experiencia, haber trabajado en otros lugares, haber visto otras maneras de trabajar, poder atraerlas, y sobre todo tiene que ver, como dice Paloma, con esta enorme red del mundo, que ella aporta como embajadora argentina, y que hace que un coreografo de 92 años, se tome un avión para venir, porque eso no se hace por cualquier persona, y eso no se hace por cualquier valeta, aunque nosotros adoremos a nuestro Teatro Colón, eso se hace porque hay lazos que se generan, y que personas los hacen vívidos, y los comparten generosamente. Paloma, ¿cómo está el ballet hoy? ¿Cómo está el trabajo de ustedes hoy en esta situación? ¿Qué perspectiva tienen? ¿Y qué significó este parate? Obviamente, dificilísimo para el mundo de la danza, porque no se puede uno imaginar, ¿vale?, sin estar pegaditos uno al otro, porque todas las willies están todas pegaditas, todos los cisnes están todos pegaditos, digamos, la distancia social es como loco en el ballet, y menos también el no tocarse, cuando todos los paedís se tocan, es como muy loca la situación para el mundo de la danza, pero bueno, la verdad que yo soy siempre de la idea de mirar el vaso a mitad lleno, y siento que todo, uno tiene que sacar algo, de todo lo bueno, lo malo, de todo uno tiene que sacar las experiencias, ¿no? Y es durísimo, pero bueno, estamos haciendo las clases online, como está haciendo todo el mundo, por Zoom, y lo que le digo siempre a los bailarines, y también cuando hay clases, es, uno tiene que tomar este momento, tal vez, para trabajar en todo lo que a veces uno no puede trabajar, cuando está ensayando muchas horas, o qué sé yo, bueno, a ver, trabajar tres veces más, entonces, en los pies, en los brazos, en todo lo que uno pueda trabajar en este momento, tomar ese, ese, ese como, ventaja, y no sé, usar de alguna forma, dar vuelta a la cosa para usarlo de alguna forma, y que nos haga más fuertes, yo siempre digo, lo que no nos mata, nos hace más fuertes, y es verdad, entonces, trato de aplicar eso a este momento, y bueno, se va a ver que los que sobrevivan, a toda esta situación, van a ser mucho más fuertes que antes, y también es, perdón, no, no, seguí, seguí, perdóname, que yo siempre digo, esa fortaleza, no solamente física, sino mental y espiritual, ¿no? Los que sigan pasando las barreras, son los que realmente van a llegar, y van a ser más fuertes, entonces, tomar este tiempo para seguir luchando, para seguir trabajando, para inspirarse de diferentes cosas, y bueno, y cuando se vuelva, van a ser todavía mejores, también, empezaron a aparecer otras posibilidades, y empezó a haber un montón de producción audiovisual, de danza, de danza clásica, en formatos totalmente diversos, en Instagram, en TikTok, etcétera, donde uno pudo ver, digamos, se pudo ver a los bailarines en situaciones desconocidas, en sus casas, entrenando, armando biografías conjuntas, digo, ¿hay algo de eso que por ahí puede, en algún momento la normalidad va a volver, en algún momento va a existir la vacuna, y los bailarines, actores, etcétera, van a estar en el escenario, como se corresponde, y lo mismo el público, porque no es lo mismo estar sentados en una sala de 3.000 personas, 400, aunque tengas planta, osito, o lo que sea, que tener el calor del otro lado, en algún momento va a volver, pero creo que también va a haber nuevos públicos que se generaron a partir de esto, sencillamente porque empezó a haber mucha más producción al alcance de la mano, de mundos que por ahí eran más chiquitos, o más privados, y que ahora han tenido naturalmente que abrirse. Paloma, no más que por mi parte agradecerte, no solamente por esta nota, no solamente por estar en el Teatro Colón, y hacer tanto como están haciendo ustedes ahora en la gestión, para abrir a nuevos públicos, para abrir a nuevos bailarines, como Paloma recalcaba, tener un instituto superior gratuito de esta calidad en la Argentina, es un lujo, es un enorme lujo que tenemos que cuidar, sino también por habernos hecho vivir, viajar con ella, y conocer a través de suyo el maravilloso sueño que estaba, tuvo la capacidad de compartirlo, ella y también sus padres, recuerdo unas hermosas fotos de la pared, con las zapatillas de Paloma que la mamá ponía, y las fotos que circulaban, que daba cuenta de todas esas puntas trabajadas, y cosidas, y armadas, y amasadas, que eran mucho más que una zapatilla, y que de alguna manera hacen pensar que el arte realmente transforma, transforma el que lo hace, y también transforma el que lo ve, hay muchas maneras de participar, y no siempre es hacer. Así que simplemente agradecerte, y dejar con Vicky, que estuvo recogiendo otras preguntas. Muchas gracias Paloma, un placer enorme estar contigo. No, por favor, les agradezco muchísimo la invitación, espero que hayan disfrutado, y siempre para mí es un placer poder estar en contacto, y tener como a veces como un contacto más cercano con las personas, y con la gente que sigue, o que le interesa la danza, o este mundo justamente, y por eso, para poder acercarla a este mundo que a veces parece un poco distante, entonces está bueno siempre poder acercarnos más. Así que siempre yo feliz de poder hacer estas charlas, y poder estar más cerca. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos por la invitación. A todos. Muchísimas gracias por este rato, muchísimas gracias por celebrar con nosotros el Día de la Danza, que es tan importante para vos, fue toda tu vida, es toda tu vida, así que nada, más que aplausos de todos nosotros, muchas gracias por la danza y lo que nos das. Gracias, gracias de verdad, un beso para todos, y la verdad que súper agradecida siempre por todos los argumentos comentarios y todo, la verdad que súper agradecida. Y muchas gracias también a Gabriela Ricardes, que ahí la estoy viendo. Muchas gracias Gabriela, es un honor a ustedes. No, a ustedes, un placer, un placer siempre de todas formas en la fundación. Muchas gracias. Gracias.